Y Wilman Terán lo volvió a hacer. Con su voto y el de Javier Muñoz, el Pleno del Consejo de la Judicatura extendió en funciones hasta 2030 a seis jueces nacionales designados en 2021. Cuatro de ellos designados para tres años, es decir, hasta 2024, y los otros dos para un periodo de seis años, es decir, hasta 2027. ¿Pero quiénes son estos jueces prorrogados en funciones por nueve años? Fabián Patricio Racines Garrido, integra la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. En octubre de 2021, fiscales lo señalaron por liberar a un sospechoso de violación. Luis Antonio Rivera Velasco, integra la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Fue juez del Tribunal de Garantías Penales de Los Ríos y director del Consejo de la Judicatura en esa misma provincia durante la administración de Gustavo Yal en 2017. Ambos cargos durante la presidencia de Rafael Correa. Luego se fue de asesor de César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional hasta 2021. Conformó el Tribunal de Instancia en el caso de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, sentenciado por el secuestro a Fernando Valda. Integra el Tribunal de Revisión del caso Sobornos, cuyos sentenciados son Rafael Correa y Jorge Glass. Es el juez que declaró nula la sentencia contra el exvicepresidente en el caso Zingue y lleva el proceso por peculado en la reconstrucción de Madaví contra Glass. Y el juicio por violación contra el exasambleísta Peter Kahlo. Bairon Javier Guillén Zambrano. Integra la sala especializada penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado. Junto con Luis Rivera y Felipe Córdoba, conforma el Tribunal del Juicio de Peter Kahlo y el Tribunal del caso Sobornos. Y en su momento exhortó a renunciar al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizela, porque según dijo tiene intereses políticos. Felipe Esteban Córdoba Ochoa, integra la misma sala especializada penal que los jueces anteriores. De allí que comparte casos con Rivera y Guillén, como los ya mencionados Soborno y Peter Kahlo. Junto con Rivera, declararon la nulidad de la sentencia contra Glass en el caso Zingue en noviembre de 2022. Además, es el magistrado que rechazó la recusación contra su colega Walter Macías para que no conozca el caso por tráfico de influencias contra los vocales de la Judicatura, Ruk Barreno y Juan José Morillo. Walter Zangno Macías Fernández, integra la misma sala especializada penal que los jueces antes mencionados. Antes, presidió el Tribunal de Garantías Penales del Cantón Sucre en Manaví y fue juez distrital de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Tributario del Cantón Porto Viejo. Su nombre trascendió con el polémico caso por tráfico de influencias a los vocales de la Judicatura, Barreno y Morillo, que luego le costó la destitución en una controversial sesión del pleno de ese organismo. Esa decisión está en revisión tras la acción de protección que interpuso. Gilda Rosana Morales Ordóñez, integra la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario. Se desempeñó por 12 años dentro de la Dirección Nacional Jurídica del SRI. Su nombre no ha trascendido por decisiones polémicas en los tribunales. Cuando ganaron el concurso, todos tenían en promedio puntajes de 80 sobre 100. Terán dice que la Constitución está de su lado, pues el artículo 182 señala que la Corte Nacional de Justicia estará integrada por 21 juezas y jueces quienes se organizarán en salas especializadas y serán designados para un periodo de 9 años. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada 3 años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. Fausto Murillo votó en contra y no asistieron Barreno ni Murillo, los dos vocales procesados por tráfico de influencias. Y así las cosas en el sistema judicial, en el que Terán además ganó una acción de protección para que el gobierno de Guillermo Lazo le transfiera en 15 días 265 millones de dólares para el presupuesto de la Judicatura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!